¡Eso! Porque nadie lo sabe, no más tú y yo Y los astros del cielo, pero ellos no hablan Con envidia nos mira la luna y el sol A la luna, a la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol Escondidas de todos, que no mire la gente Porque tú eres casada y casado soy yo Y aquí va con cariño amigo Lucho Para toda la gente linda que nos quiere y nos apoya compadre Así, así Y como suena esa acorción janito Y como si la supiera tu cariño Mejor me voy, por tu lado vida mía Por el que ya he visto, que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo El que te amora con locura al corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta pegarnos con el vino de pasión Ay, 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 ay ¿Y por qué esta es la mía, Juni? No, 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 Luchito, esta es la mía No se equivoque, primo Esto es realidad de muchos Eso Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera Música Decime que no es cierto que me odias Música Y que te perdone, amor, por tus tonteras Mírate Música Que no va a quedar más linda que la luna Música Tomar a lo más grande, tomar mi fortuna Música Óyeme Música Grabate con el hielo que voy a decirte Música Música Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Música Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie será tan rico a mis labios como tú Música Arriba la manito, arriba, sí Arriba la manito, arriba, sí Arriba la manito, arriba, sí Arriba la manito, arriba Como, 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 como dice Música Música Pero mira, pero mira que sabor Y marcando el estilo inconfundible Rancheros Pincheira Ajá Música Que me gasto la plata en la barranda, en verdad Música Que prefiero besar distintos labios No más porque me gusta Eso también es verdad En tus brazos me sentía muerto en vida Que maldita desventura Hasta que pude escapar Y ahora soy libre Libre por naturaleza Tú siempre has arreglante por el mundo Y yo siempre debí por mi nobleza Y ahora soy libre De toda tu maldad y tu miseria Qué lástima tan bella y no maduras No sabes volver las cosas buenas No sabes volver las cosas buenas Oh Y con cariño para toda esa gente que nos brinda su apoyo Luchito Música Así es Johnny Oye mira que sabor Al ritmo de los pincheiras del sur Y los trancheiras del río ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Así, así, así! ¡Hey! ¡Ajá!